Que desde chiquitos somos los que más hablamos, los que más queremos saber las cosas. Se están negando información, que es un derecho básico. Que nos vean los periodistas como los que no estudiamos y podemos ser cualquier cosa, desde abogados a panaderos. ¡Uy, prensa! ¡Qué pena! El periodista tiene que tener antenitas de hormiga, detectar todo. Como te digo, yo siempre era la que me ofrecía para hablar, yo siempre me abrió las puertas al medio en el que estoy actualmente, que es igual uno de los medios más grandes que hay en el país. Hola, hola chicos, ¿cómo están? An, estamos en un nuevo episodio de Nación Disruptiva, esta vez sobre nuevos narradores en el mundo periodístico. Yo soy Gabriela Moreno, estudiante de periodismo de la sede Santa Cruz, además de periodista del grupo Multimedia El Deber. Y me acompaña Daniel Robles, también estudiante de la sede La Paz y periodista deportivo en Tigo. Hola, Ani, ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir estos minutos contigo. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy en este gran podcast de Unifrance. Y creo que vamos a tocar temas hoy muy importantes, muy lindos para nosotros, bueno, que somos los periodistas de la actualidad. Y para todas esas personas, igual, que se quieren formar como periodistas. Y bueno, son temas que de verdad yo los veo importantes y que, bueno, los vamos a tocar el día de hoy en base a nuestra experiencia. Así es, Dani. ¿Y qué tal si empezamos contando un poco sobre la experiencia que hemos tenido? ¿Qué tal si me contás un poco de, si no me equivoco, sos periodista deportivo, te desempeñas en el área del deporte? Así que contanos un poco más de eso. Sí, a ver, mi amor por el deporte, quiero empezar por ahí, nace desde que nací. Soy muy hincha del fútbol, me encanta el fútbol desde que tengo memoria. Y básicamente ese amor por el fútbol fue lo que me impulsó a entrar a la carrera de periodismo. Aunque lo curioso es que yo en un principio dije, no me quiero dedicar al periodismo deportivo porque quiero salir de mi zona de confort. No, entonces, pero bueno, fue pasando el tiempo, me fui adentrando mucho en lo que es el periodismo deportivo, ya que, bueno, igual dentro de la currícula de la carrera existe la materia de periodismo deportivo y me tocó pasar clases con un periodista al cual yo desde siempre sigo, que es Beto Acosta y que, bueno, casualmente ahora es mi jefe, trabajo con él. Entonces, bueno, mi amor por el periodismo deportivo más que todo nace dentro de la carrera. Y como te digo, es curioso porque yo en un inicio comenzando la carrera dije, me quiero dedicar al periodismo político, no, luego quiero periodismo ambiental. O sea, dije, quiero salir de mi zona de confort, pero al final terminé haciendo lo que más me gusta y precisamente eso hago ahora. Tú, Gaby, contanos un poco de tu experiencia porque, bueno, hay que tomar en cuenta de que tú aún no saliste de la U, pero ya estás trabajando. Así es. En realidad, yo empecé a estudiar periodismo porque desde muy chiquita siempre me apasionó el tema de contar historias. Siempre me gustó leer, siempre me gustó escribir. Aparte que mi mamá siempre me dice que cuando decían quién quiera hablar en público, la primera era yo, yo, yo. Siempre, siempre me gustó. Entonces dije, bueno, ¿cuál es la carrera que combina esas tres cosas a la perfección? Pues es el periodismo. Entonces, desde muy chiquita nació mi pasión por contar historias. Aparte que igual soy re curiosa. Siempre me gustó buscar el tema de por qué, por qué funciona así, por qué es así, qué hay detrás de eso. Creo que de ahí nace mi pasión por la carrera. Y, bueno, ahorita me desempeño como periodista digital. También estoy en la radio y, bueno, hago notas para la web. Entonces estoy en un poco de todo. De a ratos igual le he hecho la prensa escrita al impreso. Pero mi pasión creo que es la prensa escrita. Amo escribir, como te digo. Y, bueno, actualmente el periodismo digital, ¿no? Que es en el que más me muevo, que me encanta. Y, bueno, cuando salga, quiero especializarme en periodismo de investigación o periodismo ambiental. Mira, quiero rescatar algo que tú mencionaste sobre el tema de, a ver, creo que nosotros los periodistas o los que nos estamos formando como periodistas, tenemos eso en común. Que desde chiquitos somos los que más hablamos, los que más queremos saber las cosas. Es más, yo me acuerdo que mi familia me decían chismosos porque yo siempre estaba ahí. Yo quería saber todo y, bueno, es una desventaja igual que nos vean como chismosos. De intrusa no me bajaba. Dios mío, siempre gábiles. Sí, pero... Perdón, perdón, Nick. Te decía que siento que algo que compartimos todos los periodistas es ese querer saber siempre. Exacto. El decir por qué. Siento que, te lo juro, todas las veces que he escuchado a mis mismos compañeros o alguien más cuando le preguntas por qué sos periodista o por qué querés estudiar periodismo, te dicen eso, que les encanta saber el por qué buscar detrás de las cosas. Y ahora creo que, bueno, el periodismo siempre se basó el por qué de las cosas, ¿no? Siempre investigar y igual admiro mucho eso que quieras especializarte en el periodismo de investigación porque creo que ahora, al menos acá en el país, eso falta mucho, ¿no? El tema del periodismo de investigación. Y ahora tanto con las redes sociales, tantas plataformas que existen, hay muchísimas fake news en la cual, lamentablemente, la gente cae en eso, ¿no? Entonces, creo que es importante eso igual, el resaltar en que el periodismo, muy aparte, digamos, de para ser gente que le gusta estar siempre en medio del tumulto, en medio de la gente, querer ser chismoso y saber todo, al fin y al cabo somos quienes contamos las historias, como vos precisamente lo mencionaste, ¿no? Y, pero, obviamente, eso conlleva mucho trabajo, mucho estudio, porque hay formas y formas de contar las noticias, contar historias y demás. Entonces, y en base a eso hay muchos obstáculos en los cuales los periodistas pasamos. Entonces, en todo este tiempo, no sé si tú pasaste algún obstáculo que te acuerdes, que se diga, pucha, ¿cómo sufrí contando esta noticia? ¿Cómo sufrí diciendo esto en la radio o escribir, digamos? De hecho, se ven en la mente dos, y el primero fue cuando incluso estábamos en primer semestre, yo estaba en primer semestre, y una docente que es periodista y que admiro un montón, que es Mónica Salvatierra, es la actual jefa de redacción acá en El Deber, nos mandó a hacer una investigación. Era nuestro primer proyecto de investigación. Entonces, nosotros reemocionados, ya teníamos todas nuestras preguntas, nuestras fuentes, todo, y de pronto, con una fuente oficial, porque era una autoridad, nos chocamos con una pared, porque fue como que nos dijo, no, no les voy a dar esa información, y nosotros, ¿pero por qué? O, por último, fuimos con otra autoridad y ya te digo, nos trataron re mal, tipo, no, vendidos, que ustedes quieren esto, que son del lado de tal, del lado de tal. Nosotros en plan, no, solo estamos haciendo nuestra tarea, ahí ni siquiera, ahí todavía no trabajaba yo. Yo era primer semestre, entonces fue ese primer choque de, ok, sí nos lo habían dicho, de que iba a ser re difícil muchas veces conseguir información de fuentes oficiales, de autoridades, más que por que no tengan tiempo, muchas veces pasa, por el hecho de que simplemente no te la van a dar la información, y nosotros así de, ok, y ahora, me acuerdo que quedamos así de, ok, ¿ahora qué hacemos? Nosotros asustados porque nos íbamos a aplazar, digamos, pero cuando ya lo trasladás al trabajo es mucho más grande, porque es como que te están negando información, que es un derecho básico. O sea, es algo sumamente básico, como el poder, ni siquiera tenés que ser periodista, podés ser cualquier persona X, o sea, un civil, y decir, quiero esta información, te la tienen que dar, digamos, si es información pública, entonces te chocás con eso de por qué, es frustrante, ¿no? Esa primera frustración. Y luego, durante el paro, no me equivoco, si no me equivoco, fue antes del del 36 días, durante el paro que hubo aquí en Santa Cruz, me tocó cubrir, hacer cobertura de calle, y bueno, todos sabemos la situación que se vivía para la prensa esos días de paro y de protesta, no era bastante peligroso, y recuerdo, incluso hice mi primer artículo de opinión respecto a esto, estaba en un mototaxi, porque solo se podías mover en moto, aparte de bici y a pie, y estaba charlando con el mototaxi, le digo, ¿y usted a qué se dedica? O sea, después del paro también sigue haciendo taxi, o me dice, no, yo soy carpintero, y usted me dice, y yo, soy prensa, le digo, yo re emocionada, era mi primera cobertura de calle, soy prensa. ¿Sabes qué? Dani fue como que suspiró así de, ¡uy, prensa! ¡Qué pena! Y yo, ¿qué? ¡Señor! Y le digo, o sea, no, no sé, y le digo, ¿por qué lo dice? Y me dice, porque usted sabe cómo se está viviendo la situación, y que aparte el típico estigma de que no les pagan bien, y los explotan, y yo, señor, yo la paso bien siendo prensa, o sea, me corretean de a ratos, pero la paso, y en ese entonces ya trabajaba, yo trabajaba con Maguita Lavera, era su corresponsal, y yo así, ok, ¿por qué a la gente le duele cuando le dijo que soy prensa? Sí, creo que ese estigma del periodismo, uno, de que lo explotan, dos, igual se dice mucho de que el periodista gana poco, es muy poco, es con lo que vivimos día tras día, los que estudiamos esta carrera, y los que ya ejercemos. A ver, yo te cuento una, yo entré a la universidad en 2020, en plena pandemia, bueno, tuve dos semanas de clases presenciales, yo chocho, porque bueno, como te comenté hace un rato, era la carrera de mis sueños, entonces, justo la pandemia, y curiosamente, o sea, hasta, es como un choque de mundos, yo nunca fui muy afín a la tecnología, o sea, a mí me decían, pucha, ve esto en la compu, o ve esto en tu celu, y yo prefería que me lo haga alguien, que sí sabía, porque tenía miedo de fregarla, ¿no? Entonces, a mí dame papel, por favor. Mira, soy uno de los únicos de mi curso, que ya salimos, que tengo todos mis apuntes, es más, si necesitas, me pides, ya, en hoja, en hoja, o sea, tengo todo, ahora la cosa es entender la letra, digamos, ¿no? Entonces, creo que yo al menos sufrí mucho con eso, el adaptarme a la virtualidad, y muchos dirán, pucha, pero si tienes 23 años, vos has nacido en esta generación, donde se supone que todo, no, no, la verdad que a mí me costó mucho, y no por el hecho de ser periodista, o sea, sabemos todo, o sea, creo que cada rato nos estamos adaptando, tanto a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de dar una noticia, de informar, porque, como te mencionaba, hace un rato, con las nuevas plataformas, nuevas redes sociales, y demás, cada vez existen nuevas formas de dar una noticia, por ejemplo, si la vamos a dar en TikTok, hay que entrar con un gancho, lo mismo si lo vamos a hacer con una nota escrita, ¿no? Entonces, es complicado, y a mí la verdad me costó mucho, y igual le he pasado una experiencia como la tuya, igual justo con un trabajo de investigación para la universidad, voy a vender un poco el charque acá de la U, que ese es el beneficio que nos da, que desde los primeros semestres ya salimos, ya hacemos trabajo de calle, ya vamos con fuentes primarias, secundarias, terciarias, todas las fuentes que existen, y si no, pues ya tratamos de inventar, pero que hayan esas fuentes, ¿no? y ¿sabes qué? Ahí te añado, perdón, que lo mejor es que los docentes, igual que nos tocan, son periodistas que viven el periodismo día a día, entonces es como que ellos están empapados todos los días de eso, y te dan esa información, para que como herramienta, no es que solo van y te dicten la teoría, sino que te dicen, toma, ahora aplícalo. Sí, 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 y mira, yo tuve la oportunidad de entrevistar al comandante general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, a viceministros, ministros, y o sea, todo por una tarea, ¿no? para no aplazarme, pero luego, y es como que pisaba a suelo, y dije, pucha, acabo de entrevistar a una persona que la veo casi todos los días en la tele, escucho de él en la radio, y creo que es uno de los beneficios, uno de estudiar en la Unifrancia, y dos de estudiar esta carrera, ¿no? Así es. porque el periodismo te muestra un mundo totalmente diferente, un mundo al cual capaz muchas personas no están acostumbradas, el periodismo te muestra un mundo al cual capaz muchas veces es muy crudo, es muy duro, vemos situaciones, yo periodista deportivo, pero igual me toca hacer varias cosas, otros trabajos, y se ve realidades de personas que capaz no las vemos, y creo que depende de nosotros, esta nueva camada, como se dice, de periodistas, de cambiar esa situación, y darle voz a esas personas que no lo tienen. Y hablando de cosas lindas en el periodismo, ¿qué tal si cambiamos un poco y me contás la experiencia más linda que has tenido hasta ahora con la carrera? A ver, con la carrera, yo creo que encontrar el trabajo de mis sueños, precisamente, yo comencé a trabajar en el periodismo deportivo en 2022, en un portal que se llama late.com.go, que es un portal web, en la cual comencé con notas escritas, dos, tres notas diarias, y posteriormente igual, ahora hago las redes sociales y demás, pero, trabajar ahí en late, igual tener contactos en la universidad, el haberme, si se puede decir, lucido en la universidad, también te abre puertas, y a mí me abrió las puertas de uno de los medios más grandes del país, a nivel nacional, que es Tigo Sport, que es donde estoy ahora, y creo que eso es lo que rescato mucho, del haber estado en Unifrance, digamos, en la carrera, porque, si bien, el periodismo es una carrera, y yo siempre lo escucho eso, no, yo puedo ser periodista, subiendo una foto, haciendo un video, o algo por el estilo, pero, y a las personas que nos están escuchando, o sea, los medios de comunicación, tanto el de ver, como Tigo Sport, como yo, igual valoran mucho el hecho, que tengas una formación periodística, porque ahora, lo que se busca es eso, no, se busca eso, porque, a ver, un obstáculo igual, que capaz seguramente tú igual, lo estás pasando, lo pasaste, es el hecho que nos ven a los periodistas, como los que no estudiamos, y podemos ser cualquier cosa, desde abogados a panaderos, pero podemos igual ser periodistas, entonces creo que eso es una experiencia, que rescato mucho, o sea, las puertas que me abrió, la carrera de periodismo, tú Gaby, la verdad digo, el corroboro con vos, en el tema de que, lucirse en la U, te abre un montón de puertas, porque, igual, gracias a que, al final de cuentas, siempre, voy a, voy a presumir un poco de mi ñoñez, ya, porque yo soy re ñoña gente, de lo que siempre estuve en el cuadro de honor, como te digo, yo siempre era la que me ofrecía para hablar, yo siempre, me abrió las puertas al medio, en el que estoy actualmente, que es igual, uno de los medios más grandes que hay en el país, no como es el de ver, y bueno, sobre mi experiencia más linda, además de estar en, en un medio, el cual yo veía re lejano, y ahora estoy trabajando ahí, creo que fue, una, una, una vez igual que, yo estaba trabajando para una revista turística, estaba haciendo periodismo, periodismo de turismo, y nos tocó ir a un pueblito, en la chiquitanía, y justo lo mencionaste, el tema de dar voz a personas, personas que tal vez, nunca se la han dado, estábamos entrevistando unas artesanas, sobre, un montón de cosas naturales, que hacían, hacían jabones, hacían jarabes, súper interesante, y cuando nos estábamos por ir, me dice, señorita, señorita, tome, me regaló una orquídea, re linda, es que nunca nadie viene, nunca nadie viene a conversar con nosotros, nosotros tenemos una sede en Santa Cruz, donde vendemos las cosas, y nunca nadie nos pone atención, es como que nos ven a las artesanías chiquitas, y eso, porque no somos de un pueblo grande, como lo es San José, o como lo es Concepción, digamos, en la chiquitanía, entonces, es primera vez que nos vienen a visitar, y eso, eso nos encanta, estamos muy agradecidas, yo me fui re feliz con mi orquídea chiquita, así de, sí, aprecian lo que hago, me encanta, sí, sí, creo que ese es un premio igual al sacrificio, que el periodista hace día tras día, a mí recién nomás igual, me pasó una experiencia súper linda, que es el hecho igual que la gente reconozca tu trabajo, me tocó ir a hacer una cobertura a Oruro, y muchas personas me saludaban con, hola Dani, dale una foto, y no, pues yo, yo en el cielo, yo, 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 ven en todo, todos para la foto, vengan todos, hasta, perdón, perdón, te lo juro, es increíble, igual la primera vez que, cuando ya empecé a trabajar en el deber, y como que empecé a salir en las redes, y en esto, una chica en la universidad me dijo, ay, vos sos la del deber, y yo, si soy, rojita, ay, sí, soy yo, sí, sí, creo que, ese es un premio muy lindo que tenemos los periodistas, y mucho más nosotros que estamos comenzando, que veíamos capaz muy lejano vivir todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estoy seguro que mucha gente se va a ver reflejado en nuestras historias, y nada, como yo, por ejemplo, estuve en la premiación del año pasado de la liga y de la copa del fútbol boliviano, este año dentro de las canchas, haciendo entrevistas a jugadores y demás, o sea, son cosas que, y yo siempre digo, pucha, pero nunca pensó, creo, exacto, y yo digo, pucha, qué le diría al Dani de 18 años cuando no sabía qué estudiar, pucha, va a valer todo, todo, todo la pena, hermano, es como, qué le diría, yo me cambié de carrera y media carrera, por cierto, ya, porque aquí en, en un, en la ciudad de Santa Cruz, recién se abrió hace dos años la carrera, somos la, somos la primera camada de periodistas de Santa Cruz, por cierto, igual quiero recalcar eso, eh, y fue como que, yo me cambié de carrera a la mitad, y mi madre me decía, pero vas a perder todo, literal, iba por la mitad de la otra carrera, vas a perder todo, porque obviamente no me, no me convalidaron nada, por el tema de que el anterior pensum era muy antiguo, entonces no iba con el pensum actualizado de la Unifrance, entonces fue como que, vas a perder todo, vas a iniciar de cero, Gabriela, que no sé, yo sí, así que a esa Gabi igual de 19, 20, es como que, valió la pena hermana, no te preocupes, todo vale la pena, mira, yo voy a contar un secretito mío a vos Gabi, y a todos los que nos están escuchando, yo en 2015 repetí de año en el colegio, o sea, yo tenía que salir un año antes de lo que salí, entonces, porque obviamente no me gustaba matemáticas, no me gustaba química, física, ni tiraba bola a clases, perdón a mi profe, si estoy escuchando esto, lo sentimos mucho, solo nos gustaban las letras, profe, no, mira, yo hasta en lenguaje era un flojo, o sea, ni siquiera leía, ni siquiera escribía, o sea, directamente en el colegio iba, la pasaba bomba con, con mis amigos, pero todo vale la pena, y al fin y al cabo, cuando uno hace, lo que le gusta, cuando es su vocación, es ahí, es ahí, no se siente, sí, no se siente como un trabajo, exacto, exacto, y bueno, si nosotros podemos servir como algún ejemplo, igual o por el estilo, bienvenido, ¿no? Porque bueno, mira, Gaby cambió de carrera, yo me tiré de año, estoy seguro que ambos hemos dudado un poquito, y pues ya que yo mismo, y sabes que igual, te cuento un pequeño secreto, la mayoría de los que actualmente están en mi semestre, en el quinto semestre de la carrera, son cambiados de carrera, tenemos uno de contaduría, tenemos otro de derecho, tenemos un doctor, que él ya es graduado, es un señor mayor, que simplemente incursionó en el periodismo, porque siempre lo soñó, entonces es como que ok, por fin, así que tenemos un poco de todo, entonces anímense. Tengo una amiga igual que estudia en la sede La Paz, que la conoces, trabaja con vos, Jimena, ella dejó la carrera de medicina, en primer semestre, entonces, siento que es, anímense la verdad, si tendrán que decirles algo, es tírense al vacío, siempre vale después. Jimena, por ejemplo, estuvo un semestre entero, en medicina, es más, cuando estamos en el canal, yo digo, pucha, me duele la cabeza, y saca sus términos, de lo único que aprendió, te duele esta parte del cráneo, paracetamol, exacto, toma paracetamol con eso, y ya estás bien, no, pero, es así, es así, y creo que igual, el hacer este podcast a días, igual del día del periodista, es importante, ¿por qué? Porque historias como las nuestras, igual, hay miles, hay muchos periodistas, de los cuales podemos destacar, podemos hablar, por ejemplo, yo tuve la chance, de pasar clases con John Arandia, como te mencionaba, minutos atrás, con Beto Acosta, y con muchos otros periodistas, los cuales, creo que son referentes, tanto para nosotros, y para muchas personas, que capaz, se están animando, están viendo qué onda, para entrar a la carrera, y para muchos periodistas, de la actualidad. Claro, igual acá, nosotros, tenemos el gusto, de poder compartir aulas, como te digo, con Mónica Salvatierra, que es la jefe de redacción del deber, con Tufi Are, que es otro referente, en el periodismo, no solo cruceño, sino que nacional, con Magui Talavera, que igual, premio al periodismo, o sea, son gigantes, que uno los ve tan lejos, y al final, Magui, Magui me adoptó, por cierto, es mi mamá adoptiva, dicen ella, te enseñan un montón, así que, exacto, bueno, y ahora, tenemos al público, preguntando Dani, así que, qué tal si pasamos con eso, cómo nos imaginamos, el periodismo, en el futuro, comienzas tú, comienzo yo, dale vos, a ver, ay, según yo, ahorita estamos en el futuro, no sé qué más, pueda, pueda venir, qué más, digamos, pero yo la verdad, veo un periodismo, totalmente diferente, y al cual igual, nos tenemos que ir adaptando, precisamente, y yo siempre voy a decir, siempre, 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 o sea, hay formas de contar noticias, formas de contar historias, hay formas de redactar, formas de hacer reportajes, y todo eso va a ir cambiando, porque cada vez vamos a tener, más tecnología, cada vez vamos a tener, más especializaciones, y demás, entonces, yo veo un periodismo, totalmente diferente, pero, depende de nosotros, de que la esencia del periodismo, siga siendo la misma, que es, la de contar noticias, la de dar voz, a las personas, que no tienen voz, o por algún motivo, no puede, decir lo que siente, y, al fin y al cabo, informar, de manera verídica, y con la verdad, a toda la población, tú, cómo lo ves, Gaby? Siento que algo, que tenemos, se puede decir un poco de recelo, es el tema de que, nos cambia, y no, los periodistas, muchos decían, hay una inteligencia artificial, te puede hacer una nota, no, no gente, el factor humano, nunca se va a cambiar, y como vos decías, siento que hay que adaptarnos a eso, y más bien usar todas estas herramientas, que ya tenemos, que no son el futuro, son el, ahora, el presente, a nuestro favor, entonces, como decías, tal vez, un periodismo en el futuro, me gustaría que sea más valorado, el, todo el trabajo que hacemos, que no nos vean, simplemente como, la gente que cuenta chismes, porque no somos eso, entonces, siento que, ojalá, tengamos un periodismo más valorado, también desde dentro, hay que hacer una autocrítica, como te digo, en el tema de adaptarse a estas nuevas tecnologías, y abrazarlas más que alejarlas, un periodismo totalmente digital, totalmente inmediato, pero siempre de la mano de la ética, y del buen actuar, que eso nunca podemos olvidarnos, que como decís, hay maneras de contar una noticia. Exacto, y la verdad que tomo en cuenta mucho lo que dices, y igual parte de nosotros, tanto de esta nueva generación de periodistas, como de las anteriores, o sea, el adaptarnos a como dices, y demás, pero que esa ética, que caracteriza al periodismo, siga, siga, porque al fin y al cabo, el periodismo boliviano lo necesita, hemos podido ver, de que existe una crisis en el país, y efectivamente, también en el periodismo, y creo que igual depende mucho de nosotros, tanto de los nuevos, de los antiguos, de los que van a venir, porque estoy seguro, que van a venir muchísimos más periodistas, cambiar ese estigma que se tiene del periodismo boliviano ahora, y afrontar al periodismo del futuro de la mejor manera. Así es. Bueno, vamos con la segunda pregunta, Gaby, si te parece que el público nos está haciendo, que es, ¿cuál es la tecnología que más les ha sorprendido en el mundo del periodismo? A ver, justo estamos hablando de ese tema, ¿cuál es Gaby para vos? Creo que hasta el día de hoy, no me deja de sorprender, y en todos los ámbitos que te puedes imaginar, es la inteligencia artificial, tanto como para hacer una nota, como para que te escriba una nota, hasta el punto de recrearte la voz, o sea, y te lo cuento porque recién me pasó, me pasó el tema de que recrearon mi voz en un video, y yo quedé boba, cuando lo vi, te creo que quedé boba, fue como que, o sea, sí soy yo, pero te juro que yo no, yo no dije eso, yo no dije eso, porque, entonces, siento que es un arma de doble filo, porque obviamente lo podemos usar a nuestro favor, como para, exactamente que esa inteligencia artificial te ayude a corroborar ciertas cosas, a facilitarte muchos trabajos, y aquí te voy a confesar un secreto, cuando me toca desgrabar entrevistas, la inteligencia artificial es mi mayor aliada, como que le doy el audio y me lo manda escrito, y ya solo toca revisar, les doy un secreto, ahí yo uso Pinpoint, es una herramienta de Google, pónganle un altar, por favor, a quien hizo esa herramienta, pero también es mal usada, se puede decir, porque como te digo, el video en el que usaron mi cara y mi voz, era para estafar gente, así que eso como que está ese balance, y me sigue sorprendiendo todos los días, en el tema no solo de escritura, sino que para crear videos, para crear imágenes, para crear audios, es sorprendente la verdad, ¿a vos? O sea, ¿no eras tú la que me ofrecía un lote gratis? No, lo siento, lo siento, perdón si invertiste, pues de todos mis ahorros, ahí bueno, ya, no, sí, 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 creo que tienes mucha razón, el tema de la inteligencia artificial, es un arma de doble filo, en todo sentido, a ver, el año pasado, tuve la materia de perfil de tesis, no es que hice mi perfil de tesis, con inteligencia artificial, no, para nada, pero, sí, digamos, es como que vimos con el docente, de ese entonces, el cómo se puede hacer una, desde una tesis, hasta, ya existen igual métodos, cómo detectar, si es que esa tesis, está hecha con inteligencia artificial, entonces, si es que están pensando hacer trampa, oarlo con chat GPT, o algo, mala idea, uno, porque ya es muy fácil detectarlo, y dos, porque te puede traer consecuencias muy duras, ¿no? Entonces, creo que el tema de la inteligencia artificial, va a ser algo con lo que ya estamos peleando, ya estamos luchando, y con lo que vamos a luchar, creo que por el resto de lo que queda de nuestras carreras, porque, mira, desde hacer una imagen, hasta usar tu voz, y tu, y tu foto, para, para hacer un video, porque, por ejemplo, para hacer lo que te hicieron a ti, solo necesitaron un clip tuyo, 10 segundos de tu voz, y una foto en el que estés sonriendo, o abriendo la boca, ¿no? Entonces, obviamente, capaz, no es muy fácil, pero hay muchas personas, las cuales ya están haciendo, o el hecho de hacer imágenes, ¿no? con inteligencia artificial, simplemente, pones, hazme una imagen, por favor, de este famoso, comiendo una hamburguesa, mientras golpea, a un pajarito, digamos, o sea, y ahí ya la carrera del famoso, se puede ir al tacho, y por una imagen, que cada vez está evolucionando más, y que parece cada vez más real, Sí, justo lo mencionas, y pasó recién, recién fue la Met Gala, que es una gala, en Estados Unidos, que es para el Museo Metropolitano de Arte, donde hasta la madre, Katie Perry, esta cantante no fue, pero es una invitada, como que de todas las Met Galas, y hasta su madre, fue como, ¿cómo que no fuiste? Si aquí me sale una foto tuya, o sea, a ese punto de realidad, y como decís, es solo necesario una foto, un clip, 10 segundos, y listo, entonces, pero igual, siento que el factor humano, es algo que no puedes cambiar, tanto en las notas escritas, como decís, una tesis o algo, ese factor humano, yo que sé, esa calidez, o como quieran llamarlo, como prefieran, es algo que no puedes cambiar, es algo que obviamente, no te va a dar una inteligencia artificial, digo. A ver, tomando en cuenta lo que dices, por ejemplo, en México, hicieron un noticiero, con una presentadora, hecha por inteligencia artificial, pero obviamente, la chica, es viendo la cámara, dando la noticia, tiesa, y es como que la ves, y dices, pucha, ¿en qué rato sonríe? ¿en qué rato hace alguna otra cosa? Y es algo que solo nosotros, les vamos a dar, ya, ¿no? Entonces, creo que el tema de la inteligencia artificial, es un tema muy amplio, pero, creo que tampoco es muy complicado, que lo podamos, controlar, si es que, bueno, no estamos organizados, como periodistas, y dos, el tema de la ética, perdón, si lo repetimos mucho, pero creo que es lo fundamental, y lo más importante acá. Así es, y justo ahorita que hablas de habilidades, que tenemos, como que tener para detectar, yo que sé, inteligencia artificial, u otras cosas, ese ojo periodístico, me decía un docente, de salir con ojos de ver, ¿qué habilidades necesitamos los periodistas actualmente en esta era digital? ¿Cuáles crees que son las indispensables? ¿Tu top five? A ver, primero que nada, justo lo que hablábamos en un inicio, el tema de querer estar siempre en donde está la noticia, en donde está, si se puede decir, el quilombo, digamos, ¿no? Ahí al medio, sacando entrevistas, sacando imágenes, sacando videos, y demás. Esas ganas de querer estar al medio de todo, creo que es fundamental. De ahí, va a sonar a lo cursi, pero creo que una habilidad que necesita el periodista es querer cambiar la situación, capaz no de toda Bolivia, capaz, o de todo el mundo, pero creo que con que cambiemos la vida de una persona, o mostremos otra parte del mundo o de la vida a esas personas que capaz están en una burbuja, creo que igual cumplimos. Entonces, creo que esa es una habilidad. Es una habilidad importante y obviamente, como estábamos hablando, el hecho de buen uso de la tecnología y demás, que es importantísimo. Como les dije, yo a patadas tuve que aprender, alguito sé, pero creo que es importantísimo eso. ¿Tú qué crees? Sí, igual rescato eso que dijiste, las ganas de estar siempre ahí, que nunca se pierda, por favor, el periodismo de calle. Siento que es lo mejor estar ahí vos en medio de la cancha, y yo qué sé yo, en medio del bochinche de una manifestación, o lo que sea. Siento que ese sentimiento de querer estar ahí, de ir con la gente, de conversar, de preguntar cara a cara qué pasa, es una habilidad que necesitamos sí o sí. Igual va a sonar cursi, pero tenés que tener pasión para ser periodista. Este rubro, esta carrera, como quieran llamarlo, es 90% pasión, gente, más que teoría ya, porque vos sos periodista 24-7, ya tu cabeza todo el tiempo está como que, ay, puedo contar esta historia, ay, puedo hacer esta otra cosa. Nunca descansas, aunque uno no quiera, aunque uno no quiera, te lo juro. Y otra cosa es como que te decía, salir con ojos de ver. ¿A qué me refiero con esto? A que normalmente uno siempre quiere ir por la historia más grande. Uno quiere ir arriba. Cuando esa historia grande se compone normalmente de historias chiquitas, que uno no toma en cuenta, que uno pasa por alto en el día a día. Entonces tenés que salir con esa curiosidad, con esa perspectiva 360, de decir, ok, probablemente la historia esté, tal vez, en quien me barre la calle. Probablemente el que vende jugo afuera de mi universidad, o afuera de mi colegio, tenga una gran historia que nunca nadie ha contado. Entonces tenés que tener ese olfato, diría yo, esa curiosidad de siempre estar. Igual el, siempre abrazar tus valores. Creo que igual en este mundo del periodismo tenés que tener unos valores bien rectos, bien tatuártelos aquí, aprendértelos de memoria y siempre abrazarlos, nunca dejarlos de lado. Y el tema de la ética, que vos igual dijiste, perdón que lo mencionemos tanto, pero es algo sumamente importante, debe estar en el top 1 o de quien quiera ser periodista. Y bueno, el ser un poco todólogos, ¿no? Porque hoy nos exigen eso, el no solo saber escribir, también tenés que saber editar. Yo sufrí con la edición, gente, lo admito, yo odio editar. Odio editar. Lo odio con mi vida, no tengo la paciencia. Pero al final de cuentas, igual tuve que aprender a patadas. Hago una edición re rústica, lo admito, pero tuve que aprender a patadas. Entonces, tenés que saber igual locución, por si te toca estar en radio, tenés que saberle a las cámaras, por si te toca ser de camarógrafo, si te toca ser de... Normalmente ahora ya no es periodista y camarógrafo como se hacía antes. Ahora sos vos con tu teléfono. Sí, sí, sí. Entonces tenés que estar al tanto, tenés que... Incluso tenemos que saber hasta un poco de marketing, diría yo, en el tema de redes sociales, del periodismo digital, de cómo hacer, cómo mover para que tu nota llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y esas ganas de aprender igual. Nunca pierdan las ganas de aprender. Sí, creo que es importante eso de las ganas de aprender porque igual en el periodismo vas a aprender de todo, todo el rato, todo, todo, todo el rato. Algo igual que hay que tomar en cuenta es que muchas veces el periodista no tiene vida. O sea, un fin de semana no es como los que estábamos en el cole, digamos, ¿no? Un fin de semana, en mi caso, por ejemplo, tengo crónicas de partidos o tengo que estar atento por si pasa algo o algo por el estilo, supongo, y estoy seguro que en tu caso es lo mismo. Por ejemplo, seguramente mi novia va a estar escuchando esto, mi novia ya está cansada, digamos, de que yo en una fiesta, pero, pucha, escribiendo una crónica o viendo si me manda algún mensaje o algo por el estilo, ¿no? No, es que tengo esa ventaja, mi novia igual es periodista, entonces, él me entiende, estamos como que los dos sentados y él es de deportes igual, entonces, es como que me dice, no, lo siento, tengo partido, me toca ir a la cancha y yo ni modo, yo tengo turno, digamos, tengo esa ventaja. Beleza, por ejemplo, mi novia es TikToker, entonces, bueno, como que chocamos el guito ahí, digamos, Ah, claro. Pero, pero no, creo que es importante eso y igual se me vino a la mente cuando tú mencionabas el tema de, el tema de las historias, de captar esas pequeñas historias que luego pueden ser muy grandes, tuve una licenciada, la licenciada Beatriz Kawaza, le mando un saludo, la cual nos decía que el periodista tiene que tener antenitas de hormiga, detectar todo, detectar todo sin tocarlo, o sea, simplemente viendo y esto puede ser una buena noticia, la señora de la tienda acá tiene todo, un supermercado, vamos a preguntarle cómo de una tiendita de calle, consiguió un supermercado y son cosas que bueno, que al fin y al cabo puede cambiar la vida a esa persona y a la gente le interesa mucho. Para ir concluyendo, Gaby, ¿qué te parece? Si es que vamos con la última pregunta, que es, ¿qué consejo les darías a Akrin? ¿Qué consejo les darías a todos los estudiantes interesados en seguir una carrera en el periodismo? Ya hemos dicho que somos medio cursis, así que sé cursi aquí, Gaby. Sí, aquí soy recursi, gente, y es que, bueno, si quieren estudiar periodismo o algo afín, pero aquí entre nos, vengan a la Unifranza a estudiar periodismo, gente, vengan, vengan, únanse, tenemos galletitas y café. Les diría que, les diría que no se desanimen, nunca se dejen desanimar porque, como ya lo dijimos al principio, muchas veces les van a decir, ay no, que, como vos decías, no van a tener vida, les van a pagar muy poco, no, gente, créanme que, si les nace de verdad, abracen esa pasión y métanse al periodismo, igual, nunca pierdan esa curiosidad, nunca, gente, el día que pierdan la curiosidad, el día que empiecen a normalizar las cosas, siento que es el día de dejar la libreta y el lápiz y decir, bueno, aquí cuelgo, me voy, nunca pierdan la curiosidad, nunca normalicen las cosas y cuestionen hasta a su madre, ok, sonar a fe, pero, como periodistas, ustedes tienen que cuestionar todo, absolutamente, ¿por qué? Y si es bueno, porque es bueno, si es malo, porque es malo, entonces siempre tengan esa curiosidad y ganas de aprender, como decías vos ahorita, igual como decías vos, nunca se cierren de, ay, yo lo sé todo, entonces, aquí me quedo, ya tengo mi estilo periodístico, no voy a incursionar en otra cosa, no, siempre estén abiertos a aprender y lean mucho, créanme, les va a servir un montón, lean y escriban mucho. A ver, yo voy a comenzar diciendo que la carrera de periodismo, en Unifrance, igual, obviamente, como dijo Gaby, venga, no se van a arrepentir, pero, en general, la carrera de periodismo, es la carrera más bonita del mundo, lo dijo Gabo Márquez, Gabo García Márquez, la carrera más bonita del mundo, y precisamente por eso, porque conoces muchas realidades, la cual uno capaz, en la burbuja en la que estamos, en la sociedad, no conocíamos vos, conoces muchas formas de sobrellevar tu vida, conoces otra forma de vida, que es estando pendiente, pero, creo que el tema de la pasión acá es fundamental, creo que, cuando haces las cosas con pasión, cuando haces las cosas con mucho amor, cariño, a lo que haces, todo fluye, y el periodismo, bueno, es una montaña rusa de emociones, un día puedes estar llorando, justo por lo que hablábamos en un inicio, el hecho de que una fuente, no te quiera dar una entrevista, pero al día siguiente, puedes estar llorando igual, pero de emoción, porque la gente reconoce tu trabajo, ¿no? Sí, eso, es algo, es algo re lindo del periodismo, que un día puedes estar sentado, en una redacción, escribiendo, tranqui, un día de oficina más, y al día siguiente, en tu caso, puedes estar metido en la cancha, viviendo una final, yo que sé, internacional, o en mi caso, al día siguiente, puedes estar cubriendo un evento gigante, puedes estar metido en medio de la selva, puedes estar metido en un evento, en un cóctel, o sea, nunca te aburrís en esta carrera, eso es lo lindo. Exacto, siempre hay algo nuevo, donde aventurarse, así que, nada, y como dijo Gaby, nunca dejen de leer, nunca dejen de escribir, y al fin, y al cabo, que ser periodistas, para personas, que viven con mucha pasión, en su carrera, y como les dije, o sea, cuando se hacen las cosas con mucha pasión, con mucho cariño, es ahí, las cosas van a ir fluyendo, y nada, si están pensando en inscribirse a la carrera, de verdad, anímense, anímense, no se van a arrepentir, desde el primer día, ya van a empezar a sentirse periodistas, vieron Gaby sin salir de la universidad, ya está en uno de los medios más importantes, yo tuve la oportunidad de comenzar a trabajar, igual desde mi quinto semestre, y en las cosas que nos gusta, que nos apasiona, entonces, de verdad, los animamos a que entren, a que se inscriban a la carrera de periodismo, y igual Gaby, aprovechando la fecha, felicitar a todos los periodistas, felicitarte a vos Gaby, creo que, la carrera de periodismo, es muy sacrificada, sí, pero al fin y al cabo, el mundo sin periodistas, yo creo que, que no sería lo mismo, es más, yo creo que, habría muchas guerras, habría mucha confusión, la gente no sería nada informada, entonces, yo creo que, el periodismo es parte importante, de la sociedad, y nosotros, como nueva generación, de periodistas bolivianos, tenemos la chance, de cambiar, todo lo que está pasando, desde nuestra posición, así que nada, felicitar, a todos los nuevos periodistas, futuros periodistas, y a todos los periodistas, que son nuestros referentes, estamos por buen camino, y creo que podemos llegar, a un buen puerto, si seguimos así. Gracias Dani, así es, y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron, en este episodio, igual quiero felicitarte, a vos, y a todos los periodistas, que nos están escuchando, a todos mis colegas, ya que, este 10 de mayo, creo que además de celebrar, nuestro día, también creo que podemos reflexionar, un poco, de todo lo que, nos viene haciendo ruido, dentro del ámbito periodístico, que nunca se pierda, esas ganas de luchar, ya que como dijiste, en un principio, actualmente, la situación de la prensa, en Bolivia, es algo difícil, tras bambalinas, entonces, que nunca se pierdan, esas ganas de luchar, que este día, en vez de deprimirnos, o de tomarlo, como una celebración más, sea un motivo de reflexión, para que podamos seguir, con esta lucha, de buscar la verdad. Así es, Gaby, muchísimas gracias, a todas las personas, que nos escucharon, en este nuevo episodio, la verdad, que la pasé increíble, Gaby, creo que nuestra charla, puede durar muchísimo tiempo más, ya vamos a estar charlando, así que nada, puede ser una parte dos, una parte dos, ya se los dejamos ahí, a Abraham y a Cecilia, para la parte dos, así que nada, igual, gracias a Unifrance, por contar con nosotros, y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, nos vemos.